¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi Sazón Tapatío. El día de hoy en este vídeo les vamos a compartir la decoración que realizamos en un pastel. Vamos a formarlo con cupcakes o muffin como ustedes gustan llamarlo y será del personaje de Spider-Man. Lo primero que haremos es colocar cada uno de los panecitos sobre la base y una vez que ya estén acomodados de la forma en que los quiero representando como un pastel tipo plancha en forma rectangular a cada uno de ellos en la parte de abajo en el capacillo voy a colocarle un poco de betún para que puedan adherirse a la base. Esto evitará que se muevan a la hora de ser trasladados o al mismo momento de yo estar trabajando sobre cada uno de ellos. Este pastel estará formado por 40 piezas y ahora lo que haremos es cubrirlos con una capa de crema que ya tengo previamente batida y que pinté en un tono de color azul. Estoy ayudándome de la espátula esparciendo todo el producto de un lado hacia otro y después giro la base del pastel para alisarlo y que quede de una forma totalmente nivelado para poder trabajar sobre el pastel. Una vez hecho esto ahora voy a marcar unas líneas para hacer unos rectángulos de diferentes tamaños tendrán que quedar unidos unos con otros pero por eso es muy importante que se hagan diferentes tamaños para que se vea la figura de cada uno de ellos les vamos a hacer un acercamiento para que puedan observarlo y ahora les mostramos el personaje que hemos dibujado sobre una hoja de papel o una hoja cualquiera ha sido trazado a lápiz y después vamos a colocar sobre el dibujo un pliego de papel encerado o papel manteca también lo conocen como papel pergamino lo aseguramos un poco con cinta adhesiva para evitar que se esté moviendo una vez hecho esto sobre el papel encerado voy a ir delineando con betún que pinté en un tono de color negro utilizando colorante en gel delinearé el contorno y cada uno de los detalles del dibujo para que las líneas me queden todas del mismo tamaño estoy utilizando una adulla de punto redondo es una adulla de punto fino la número 1 esta misma técnica ya se las hemos compartido utilizando también chocolate derretido tienen las dos opciones la que gusten utilizar que se les haga más fácil ahora es momento de desprender la hoja de papel encerado y la vamos a colocar de forma que el betún tenga contacto con el pastel para de esta forma transferir la imagen sobre el papel encerado vamos a ir por cada una de las líneas sobando un poco con la yema de los dedos para que la imagen pueda adherirse más fácil este mismo procedimiento se hace con cada uno de los detalles de una esquina desprenderemos con mucho cuidado el papel y hay algunos detalles que preferimos realizarlos directo en el pastel como esas figuras cuadriculadas para simular el vestuario de Spiderman en este momento ya le vamos a ir dando color a nuestro dibujo comenzaré primero por los rectángulos que realizamos y trazamos con la regla estos simularán ser edificios estoy utilizando la adulla número 23 es una adulla de estrella chica y estoy trabajando con crema que ya tengo previamente batida y que pinté en un tono de color negro utilizando colorante en gel primero voy por todo el contorno de cada uno de los edificios aquí pueden observar como vamos delineando cada uno de ellos formándolos primero con este punto estrella para que se vean más definidas vamos a ir colocando una seguidita de la otra que sean mínimos el espacio que hay entre cada una de ellas y aquí pueden observar como vamos delineando cada uno de ellos de esta forma tiene que quedar para después ir rellenando cada uno de ellos de igual forma utilizando la adulla número 23 como les mencionaba es una adulla de estrella chica y en este momento ya voy a rellenar cada una de las figuras como les decía es importante que se siga una secuencia al colocar cada uno de los puntos estrella para que no se vayan a ver todas por ningún lado también estaremos dejando unos espacios pequeños de forma cuadricular porque estos simularán ser las ventanas de los edificios y lo que están haciendo es para que no se vayan a ver todas las figuras como la gente se vayan a ver todas las figuras y la a př Hackney y y y y y y y y y aquí se puede observar como ya se van a ir definiendo cada una de las figuras que empiezan a tomar forma ahora para darle vista a esas ventanas estoy utilizando crema que ya tengo previamente batida y solamente pinté en color amarillo utilizando colorante en gel estaremos trabajando con el mismo número de duya les mencionaba es una duya de estrella chica y solamente voy a ir rellenando cada uno de los espacios que dejé en blanco con el mismo tono de color amarillo también hice el número 5 que representa el número de cumpleaños del festejado ahora voy a continuar con el personaje dándole color y rellenando cada uno de los detalles que lleva estoy utilizando la misma figura de duya es la duya de estrella chica número 23 pero ahora estoy utilizando crema en color rojo y al rellenar el dibujo debemos de ir respetando cada una de las líneas que ya fueron marcadas el delineado que hicimos para que no se pierda la figura del personaje con este mismo tono de color rojo voy a hacer también las letras con el nombre del festejado aquí estoy haciendo primero una A para ver el espacio que va a quedar entre cada una de las letras aprovecharé este momento para darle las gracias a las personas que ya están suscritas aquí en nuestro canal y que forman parte de nosotros y si usted que nos está viendo aún no está suscrito y es primera vez que nos visita le invitamos a que lo haga, suscríbase aquí aprenderá técnicas para decorar pasteles, cómo hacer figuras de fondant, recetas de comida mexicana y muchas cosas más al suscribirse no olvide activar la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un vídeo a usted le llegue el aviso y no se pierda de nada de nuestro contenido nuevamente estoy dándole color al dibujo, al personaje lo que ahorita estoy rellenando es la parte de la máscara de Spiderman como les decía es muy importante que dejen ese espacio donde queda cada una de las líneas me refiero al delineado tenemos otros vídeos donde realizamos pasteles de esta forma pero utilizamos betún de mantequilla le invitamos a explorar el contenido que ya les hemos compartido esperando que sea de su agrado y de utilidad y si les gusta este vídeo y lo que nosotros compartimos con ustedes apóyennos tanto le me gusta dejen su like de esa forma nos manifiesta su apoyo de la misma forma que hemos venido trabajando este punto estrella también lo voy a hacer con los ojos la parte del centro la rellenaré en color blanco y haré un delineado con mismo punto estrella dándole contorno en color negro una vez hecho esto ahora ya es momento de que rellenemos toda la parte sobrante del pastel para ello utilizaré crema en color azul es un tono de azul rey muy suave y lo haremos con el mismo efecto una duya de estrella chica aquí pueden observar el resultado de este pastel decorado de spider man y personalizado con el número de cumpleaños y el nombre del festejado esperamos que les haya gustado este vídeo y este pastel si es así denle me gusta al vídeo apóyennos dejando su like de esa forma nos manifiesta su apoyo y nos anima a continuar con esta labor también le invitamos a suscribirse a nuestro canal aquí aprenderá esta y muchas cosas más al suscribirse no olvide activar la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un vídeo a usted le llegue el aviso y no se pierda de nada de nuestro contenido déjenos su comentario y por favor comparta este vídeo en sus redes sociales con amigos y familiares gracias por estar aquí